mis queridos amigos de servicio luna como están les habla ricardo espero se encuentren muy muy bien el día de hoy nosotros les traemos un nuevo vídeo en el cual queremos mostrarles el proceso del repintado general de untida 2012 que nos llegó debido a que tenía un problema en la fascia en la salpicadera y bueno al final decidimos junto con nuestro cliente y amigo rodrigo domínguez que le mandamos un fuerte abrazo pues el repintado el repintado general de este automóvil espero que les guste mucho les dejo el proceso recuerden suscribirse al canal y a nuestras diferentes redes sociales búsquenos como servicio luna ahí les aparecemos y bueno pues les dejo el proceso ya saben hacer sus comentarios dejarnos su like y bueno pues espero que les guste este vídeo les mando un fuerte abrazo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.